Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que no había una alerta meteorológica, Freddy. Nosotros sabíamos, y como gente de pueblo y que conocemos un poco de lo que sucede, el domingo por la tarde decíamos, bueno, a la noche, mañana llueve, digamos, que es lo que se preveía por cómo estaba el clima, por lo pesado que estaba, por los bichos que había durante la noche, pero nunca imaginamos, digamos, que al otro día, ayer, por la mañana, iba a suceder esto. Específicamente en la zona urbana del Bessia, donde yo vivo, cayeron solamente 5 milímetros y cayeron unas piedritas muy pequeñas, casi imperceptibles, muy, muy chicas, pero si nos trasladamos a unos 4, 5 kilómetros para el norte, que corresponde a la localidad, que estamos específicamente en la zona de Colonia, el Bessia Norte, podemos ver otra realidad. Y la realidad es que entre las 9 y media y las 10 y media de la mañana del día de ayer, por un lapso de no menos de 10 minutos, es esta caída de granizo, como bien lo contabas y lo relatabas recién en tu informe, con granizo de tamaños inesperados e incalculables, digamos. Hubo para todos los gustos y todos los colores. Bueno, realmente nos preocupó, nos alarmó y, bueno, desgraciadamente esto conlleva a pérdidas, ¿no?, porque en esa zona nosotros tenemos mucho sembrado y, bueno, la gente comenzó a manifestarse a los colones de las pérdidas de sus tomateras, a las plantaciones de tomate, otros de zapallitos. Bueno, había diversas siembras ahí en esa zona y se ha perdido prácticamente todo porque no dejó nada. Claro. Las pérdidas son totales para esa gente, ¿no? Sí, sí, sí. En la mayoría de los casos sí, porque siempre hablamos que son mangas de piedras y que son por sectores. Bueno, en el sector que cayó, sí, desgraciadamente, las pérdidas totales y, sí, y teniendo en cuenta, ¿no?, el sacrificio de todo un año para preparar la tierra, para sembrar, para hacer los trasplantes de los plantines, para ir esperando que esto llegue y que en un lapso de menos de 10 minutos esto se te vaya todo por la borda, realmente es muy triste, muy preocupante y más aún en la situación económica por la que todos estamos atravesando. Así que realmente lo más triste, lo más triste y lamentable de todo esto es lo que queda en el día después, o sea, a partir de hoy, ¿no?, con toda esa gente que tiene que comenzar de nuevo con todo lo que es la siembra. Claro. Ahí estábamos viendo algunas imágenes de las piedras más chiquititas. No sé, Vale, si hay, creo que había otro video con otras imágenes. Silvia, ¿el Estado respondió? ¿Hay algún anuncio sobre una potencial ayuda, teniendo en cuenta los sectores productivos a los que afectó? Hasta el momento desconozco, si hay algún comunicado oficial, lo desconozco, Freddy, no sabría decirte, pero bueno, estimo que debería estar atentos a la situación de cada uno de estos colonos, pero si te digo, estaría pecando de mentirosa porque realmente no ha trascendido ningún comunicado oficial, o al menos a mí no me ha llegado. Claro, está muy bien. Silvia, ¿y hubo daños materiales en la ciudad, en la localidad propiamente dicha? No, 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 no. Allí en el pueblo y a piedras más pequeñas. Sí, 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 acá directamente nada, imperceptible, o sea, no, gracias a Dios no sucedió nada. Y lo que más se lamenta y lo que todos, digamos, están hablando es el tema de las chacras, seguramente también algún vehículo, teniendo en cuenta que es un fin de semana largo, que estaba toda la gente paseando y que por ahí las comodidades de sus familiares no son las suficientes como para resguardar tres, cuatro autos, ¿no? Claro, claro. Se han quedado afuera, pero más que eso no, digamos, así que, y ahí también estamos apelando a que cada uno de ellos tendrá sus seguros que seguramente también estarán contemplados, ¿no? Claro. Por eso, repito, lo preocupante acá son los pequeños colonos, porque son pequeños colonos que están trabajando y que ya estaban a punto de comenzar con su cosecha y que esto se les derrumbó de un momento para otro y que estaba, no estaba previsto, porque por ahí alguno dice, bueno, ¿cómo? Y lo podés resguardar, lo podés tapar un poco, podés hacer algo que tampoco ibas a salvar quizás toda la situación, pero sí prevenir un poco lo que se les vino después, digamos. Claro. Imagino que a diferencia, no sé, de un productor sojero o de un productor de grandes extensiones de tierra, no todo el que produce en una chacra de parcelas chicas de tierras tiene un seguro contra estas contingencias climáticas. No, 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 por eso, por eso. Yo lo que me hacía referencia al seguro era el tema de los autos. Sí, de los autos, sí, sí, sí. No así de las chacras y estos colonos, porque te repito, nosotros en la zona tenemos muchos colonos y tenemos los grandes y los chicos, estamos hablando de que en estos sectores generalmente son los pequeños, ¿eh? Los pequeños colonos que están sembrando y cosechando y que quizás si absorben el costo de lo que implica un seguro no pueden comprar las semillas. Totalmente, de acuerdo. Porque la realidad es así, o los fertilizantes, ¿no? Entonces estamos hablando de gente que, bueno, que la rebusca día a día, que está trabajando y que a su vez le da trabajo a otras personas que están trabajando allí y que, bueno, desgraciadamente y desafortunadamente por este imprevisto y por esta situación lo han perdido la mayoría de ellos que están allí todos. Qué triste, qué triste lo que narra Silvia. ¿La mayoría de las plantaciones que son de tomate en esta época, zapallito? Mirá, lo que tenían en este momento y lo que me mandaban a mí a través de mensajes y le mandaban también a mi sobrina, era de zapallito y algunos de tomate. Tenemos en las zonas sembrado todo lo que es zanahoria, berenjena que todavía no está por salir, el choclo que está a unas semanas de salir también. O sea, hay un montón de otras hortalizas y verduras que están sembradas, pero te repito, se va sembrando en distintos sectores de acuerdo a la característica de la tierra también y lo que tengo entendido es que en ese sector, digamos, donde cayó la pedrada, estaba específicamente la siembra o la mayoría de la siembra era de zapallitos y tomate.